Bien muchachos, muchos de ustedes me lo pidieron, así que bueno, se ha publicado una lista de los dispositivos que pueden recibir Android 12, entonces bueno, ni siquiera muchos han recibido Android 11, pero Android 12 ya se está publicando, entonces bueno, aquí tenemos una tabla, una lista donde podemos ver cuáles son los Xiaomi y Redmi que recibirán Android 12. Entonces bueno, vamos a empezar con los dispositivos que están supuestamente en pruebas de beta de Android 11, que son los gamas altas de Xiaomi, los Mi 11, los Mi 11 Pro, los Lite y el Mi 10S, pueden ver aquí los Redmi K40, K40 Pro y Poco F3 también. Bien, aquí dice los dispositivos que pueden recibir Android 12, está el Redmi 9T, 9 Power, los Redmi Note 9 Global, Redmi 10X 4G, el Redmi Note 9 4G y el Mi Note 10 Lite. Después tenemos aquí los Redmi y Poco que van a recibir Android 12, pueden ver aquí está desde el Redmi 10X, después estos son los dispositivos que son confirmados, que recibirán Android 12, entonces pueden ver que aquí estamos con los Redmi Note 9S, 9 Pro, 9 Pro Max, 9 5G, 9 Pro 5G, los K30, los K30, K30 Pro, K30 Ultra, K40, Poco F2, Poco X3, perdón, F3, X2, X3, X3 NFC, X3 Pro, M2, M2 Pro, M3, M3 Pro, Poco C3, los BlackShare también. Después tenemos los dispositivos que van a recibir Android 12, los Mi, Mi Mix, los Mi 11, Mi 10, Mi 10 Lite, todos esos dispositivos que no recibirán Android 12, pueden ver que son estos, los Mi 9, Mi C9, C9 Pro, Mi Note 10, Note 10 Pro, Redmi K20, K20 Pro, Redmi Note 8, 8T, 8 Pro, Redmi 9, 9A, 9AT, 9I y 9C y Redmi 9 Prime. Bien, supuestamente estos dispositivos no van a recibir Android 12, bueno, es una lista que aún no es tan confirmada del todo, puede que se agreguen más dispositivos o se quiten, o sea, vayan cambiando las listas, esperemos y agreguen más o bueno, ya veremos cómo va avanzando esto. De momento es todo por este video, nada más les quería mostrar esta lista, pueden ver que la serie Redmi Note 9 está confirmada, entonces, bueno, son buenas noticias, pero bueno, por lo demás hay equipos que no van a recibirlas como, bueno, los que están viendo en esta parte. Así que nada, un video rápido, nada más les quería mostrar esto, muchos de ustedes me lo preguntaban y aquí tienen esta lista, así que, bueno, es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.